Ingrid Betancourt, la excandidata presidencial que estuvo secuestrada más de seis años por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, anunció el martes que buscará nuevamente la presidencia de su país. El anuncio ocurre casi dos décadas después del secuestro de Betancourt por la Soy Exintas Farc, mientras hacía campaña por la presidencia de Colombia por el Partido Verde Oxígeno, un grupo que ella fundó cuando era congresista. Estoy aquí para anunciarles que voy a participar en la consulta el 13 de marzo, que voy a ser parte de esta coalición de Centro Esperanza como candidata a la presidencia y que voy a trabajar desde este instante, sin descanso, de sol a sol, para ser su presidente. Betancourt pasó seis años en cautiverio en los campamentos de la guerrilla en la jungla amazónica. Durante ese tiempo se hicieron públicos algunos videos de ella como prueba de vida y en los cuales ella pedía al gobierno reanudar las pláticas de paz con las FARC. La excandidata se convirtió en un símbolo de campañas internacionales que buscaban el reinicio de las pláticas de paz en Colombia y la liberación de otros secuestrados por las FARC. Su secuestro terminó en 2008 a través de una operación militar. Betancourt se retiró de la vida pública después de su liberación. Sin embargo, regresó a la escena política de Colombia el año pasado, en momentos en que el país comenzaba a prepararse para las elecciones presidenciales de mayo. Rosalba Ruiz, Associated Press.